Ya está con nosotros la doctora Patricia Almiral para inaugurar este micro sobre distintas problemáticas que tenemos en nuestra sociedad y que están vinculadas a cuestiones legales. En este caso vamos a hablar un poco de alquileres, pero antes la saludamos como corresponde. Bienvenida Patricia, un gusto. Muchas gracias por el espacio, agradecida por la oportunidad. Bueno, para nosotros es más que importante poder contar con tu presencia aquí en Veo Noticias Edición Central para hablar de temas que le preocupan a nuestra teleaudiencia. Sin dudas los alquileres son uno de ellos, porque se han ido por las nubes y con estas últimas modificaciones que hubo en las leyes a nivel nacional nos perdimos un poco respecto de los índices de actualización. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como consumidores, como inquilinos? Como inquilinos. Es un tema súper recurrente ese dato del tiempo porque tuvimos tres leyes sucesivas de alquileres. Claro. Entonces nos encontramos siempre en forma permanente con la duda. ¿Qué índice se aplica? ¿Cada cuánto se actualiza mi alquiler? La primera recomendación es vayan al contrato de alquiler y vean, chequen la fecha de celebración del contrato. Esto nos va a dar la pauta de cuál es la ley aplicable. Bien. Y vamos a hablar un poquito de esto. Si nuestro contrato es anterior al 27 de octubre del 2023, el índice de actualización será el ICL, lo establece específicamente la ley y la actualización será anual. Si nuestro contrato es posterior y hasta el 29 de diciembre, la actualización va a ser semestral, cada seis meses. Y el índice va a ser el de la casa propia. Bien. Y si nuestro contrato es a partir del 29 de diciembre, lo vamos a leer con atención al contrato porque la ley no establece nada, existe la libertad de partes. Entonces vamos a ver, se pueden actualizar cada tres, cada seis, de forma anual, aunque es raro ver eso hoy en los contratos. Y el índice va a ser establecido por las partes. Entonces nos concentramos en la letra del contrato pura y exclusivamente. Los contratos anteriores al 29 de diciembre del 2023. Fuera de lo que diga el contrato, tenemos que prestar atención a lo que decía la ley de ese momento. Las partes no podían acordar libremente. Nos tenemos que atener a lo que dice la ley. No puede existir esta posibilidad de actualizar más o menos, mirá, quedó desajustado. No. Si la ley establecía un índice y un plazo para la actualización, debemos respetarlo. Bien. Pero ¿qué pasa con los controles, Patricia? ¿Qué nos puedes contar respecto de esto? Porque se dice que con las modificaciones, a partir del gobierno de Javier Milei, tiene que ser un acuerdo entre las partes, entre el propietario o la inmobiliaria y el inquilino. Vamos a... Pero eso, digamos, queda un poco en el aire, ¿no? Porque ¿quién controla? Digamos que el inquilino siempre está en inferioridad de condiciones. Claro, claramente. Es un contrato de adhesión donde el propietario dispone y el inquilino acompaña o no acompaña. Ahí, a ver, se espera que haya una disparada en el ofrecimiento de alquileres que actualmente no está pasando, pero como que están subiendo poco a poco la disponibilidad de inmuebles en alquiler, será cuestión de empezar a buscar y encontrar la mejor opción para nosotros. Claro. En el caso de que no podamos llegar a pagarlo, a cubrirlo, ¿no? Porque de repente la inflación, sabemos, ¿no? Ya superó ampliamente el 150 interanual, se han ido los alquileres por las nubes. ¿Qué pasa para aquel inquilino, para aquella familia que no lo puede afrontar? ¿Cómo es, digamos, en cuanto al contrato? ¿Se puede rescindir? ¿Qué pasa, Sheila? Sí, claro. Se puede rescindir con una notificación fehaciente. Actualmente se están estableciendo los correos electrónicos en los contratos, entonces cualquier notificación que hagamos al correo electrónico que consignamos en el contrato va a ser válida. Entonces, con cierto formalismo, informamos al propietario la decisión de rescindir el contrato. A partir de ahí quedamos liberados y podemos salir a buscar otro inmueble con la dificultad que eso significa, claramente. Bueno, ¿te has encontrado con este tipo de situaciones, Patricia? ¿Qué es lo que más se ve? Mucha dificultad al momento de hablar de índices. Es muy difícil la primera actualización, ni hablar la segunda. Y también nos encontramos con muchos propietarios disconformes. Si tengo un propietario que firmó un contrato el 20 de octubre del 2023, nos encontramos que recién va a actualizar el 20 de octubre del 2024. La inflación también se disparó para el propietario y lo va a afectar en sus ingresos, en lo que esperaba recibir por esa propiedad. Claro, en este sentido el ICL es bastante, digamos, elegido o objetivo, ¿no? Porque tiene en cuenta también el porcentaje de los sueldos. Sí, es un promedio entre el índice de consumidores, perdón, y el RIPTE y la actualización que han recibido los sueldos. Entonces, es bastante equitativo. Para que se entienda, aquel que está en casa y pronto tiene que actualizar, ¿cómo lo podemos calcular? Hay una página súper fácil, se llama Arquiler.com, que ahí te da la posibilidad de simular la cantidad de veces que quieras. Solo colocás la fecha de inicio del contrato, el monto con el que iniciaste y cada cuánto se actualiza. Calcular y te tira más o menos para que vayas llevando a cuánto se va a tu alquiler. Claro, claro. Es súper ágil y dinámico. Bien. Bueno, ¿vos creés que puede funcionar esta normativa vigente, digamos? ¿Crees que...? Hay que darle tiempo. No tenemos otra posibilidad actualmente. Darle tiempo y confiar en que las cosas a nivel país van a mejorar. Bien. Bueno, para aquellos que necesiten asesoramiento, Patricia, ¿cómo pueden ubicarte? Nos encuentran en nuestras redes sociales, tanto en Laguna Paiva, Coronda, Santa Fe y Santo Tomé. Bien. Muchas gracias, Patricia. No, por favor. Muy bien. La palabra entonces de la abogada Patricia Almiral, en este caso haciendo un informe más que completo con todo lo que tenés que saber respecto de alquileres.